Gracias por ver el video 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 ¿Dónde hay una discusión muy elaborada? Quizá si hay interés En la parte de preguntas y respuestas Podamos abordarlo Hay todo un desarrollo especial Sobre los canales de adquisición Y cómo hay que negociar Y comerciar con interview Así que eso es un primer dato Una primera vuelta de página Que plantea un escenario diferente un escenario de oportunidad muy interesante para la República Argentina entonces, un primer dato que yo quería compartir el segundo dato la segunda vuelta de página que se me ocurre por ahí interesante para conversar esta mañana es la vuelta de página del post-Fukushin del post-gran gran accidente de esta generación otras generaciones han tenido otros accidentes Chernobyl, Fremal Island en esta época que nos toca vivir, el gran accidente nuclear ha sido el accidente de Fukushima Daiichi que tuvo un impacto ese impacto ha comenzado y esta es mi proposición argumental, digamos, ha comenzado a ser metabolizado por así decirlo por la comunidad internacional y por la comunidad nuclear internacional en el mes de septiembre el organismo internacional de energía atómica publicó un informe una especie de suma de todos los saberes en cuanto a lo que ha sucedido en ese accidente haber gozado y coordinar obviamente toda la parte de radioflexión junto a otros expertos internacionales lo elijo arbitrariamente como todo hito es siempre arbitrario y este hito arbitrario que yo elijo es este para decir que este accidente ha sido metabolizado y en el análisis de lo que ha sucedido desde el 2011 hasta ahora en el escenario nuclear internacional uno lo que puede ver es que la la energía nuclear continúa siendo un una opción interesante atractiva y a la cual se recurre dentro del mix energético de todos los países y nosotros vemos cuál es la situación del mercado nuclear internacional vamos a ver una cantidad de new builds de construcciones de nuevas centrales nucleares que es el mayor desde 1998 tenemos 26 centrales en construcción en China 26 centrales en China tenemos 9 centrales en construcción en la India tenemos 6 centrales perdón 9 en Rusia 6 en la India 5 en los Estados Unidos 4 en Corea 2 en Bielorrusia 1 en Francia 1 en Finlandia 1 en Argentina 1 en Brasil 2 en Eslovaquia 4 en Emiratos Árabes 4 en Emiratos Árabes y luego a eso que son construcciones que se están realizando en este momento a eso hay que sumar todo el capítulo de los nuevos excedentes como dicen los franceses de los newcomers que están apareciendo y en los newcomers hay un poco también diferenciar entre los newcomers que van en serio es decir aquellos que realmente tienen un proyecto y ese proyecto ya está casi en el momento de la primera colada de ese evento pero todavía no el programa está y no puede ser ignorado y los que están en una posición una postura más digamos aún analítica y otros que habiendo sido newcomers decidieron dejar de ser ahí tenemos que diferenciar existen países que están muy firmemente trabajando entre ellos yo mencionaría a Turquía con dos proyectos un proyecto a cargo de Rosatón y otro proyecto con japoneses mencionaría también muy probablemente a Vietnam con dos proyectos ambos con Rosatón mencionaría en un menor grado de avance a Jordania que ha elegido ya a su socio estratégico que también a Rosatón y algunos más es decir hay cuatro o cinco países que ya están casi en el momento del inicio de su primera central nuclear de potencia entonces esto también es un dato muy importante hay otros países que han decidido detener lo que hubiese sido un acceso a la energía nuclear pero son los menos en nuestra región Chile en un momento estudió la posibilidad se mantiene analizándola pero ha decidido no avanzar en forma muy concreta o inmediato como ustedes saben y por lo que anda por el mundo de Muchi que ha trabajado en eso Bolivia estamos trabajando en el apoyo a los usos pacíficos de la energía nuclear y sobre todo en materia de aplicaciones de la tecnología nuclear estamos lejos de visualizar la posibilidad de generación nuclear eléctrica pero si quieren trabajar con nosotros y el otro socio que han elegido es la música de modo tal que existe entonces una clara situación en la cual tenemos el hecho de que la componente nuclear se mantiene relativamente estable con una leve tendencia hacia el aumento digamos en términos globales esto siempre es un poco arbitrario porque la generación efectiva de megavatios núcleoeléctricos es fluctuante pero en términos muy relativos el aporte de la energía nuclear en el mundo se sitúa entre el 12 y el 20% más o menos y eso es algo que en modo fundamental no va a Bahía no va a Bahía Estados Unidos que estaba con proyectos de hacer más calidad nuclear probablemente se oriente más a una renovación de la flota que a una han decomisionado dos plantas en el día pasado están construyendo cinco pero son más o menos números estables Francia que es caracterizado siempre como el epítome de la utilización de la energía nuclear porque de cada 10 vomita que se encienden 8,5 son de origen en ese país son de origen nuclear se va a mantener es decir François Hollande adoptó en su llegada al poder un programa de reducción gradual de la dependencia de la energía nuclear pero que en términos relativos no varía mucho hoy está Francia en un 74 75% de aportación de energía nuclear los grandes países del mundo occidental incluido Suiza mantienen sus aportaciones nucleares más o menos estables que el embajador está aquí Suiza ha decidido hacer no construir central que no sean de nueva generación es un matiz muy especial hay uno que hablaba de un phrase out de Suiza no hay phrase out sino hay una adaptación usted me podrá corregir de la legislación en el sentido de que solamente podrá ser una nueva generación nación 4 sobre todo la gran preocupación es la seguridad y eso se da en otros países y esto me lleva la cuestión de la de la seguridad nuclear que acabo de mencionar a otro tema donde la Argentina también ha hecho ha tomado la oportunidad de la nueva situación que se presentaba tras el accidente de Fukushima y ha adoptado yo diría una actitud sino de protagonismo que es siempre una palabra política interior delicada de actividad de activismo de actividad de participación y cuando se ha podido de cierto liderazgo déjenme ejemplificar dos dos casos bastante bastante claros uno tiene que ver con la legislación en materia de seguridad nuclear acá como ustedes saben y lo disculpas a los expertos que conocen esta manera tecnológica existe dos seguridades en la seguridad existe la seguridad tecnológica safety que es la operación segura de las instalaciones nucleares y la protección física de los materiales nucleares que es la security o sea proteger que las instalaciones nucleares los materiales nucleares no sean desviados robados o subtraídos con fines hostiles entonces en estos dos reglones existe un camino que es un camino que últimamente en las últimas en los últimos yo diría cuatro perdón casi ocho años porque son los más grandes de la región de Europa en el año 2010 2008 ha tomado un vuelo muy grande a través del proceso de cumbres que inauguró el presidente Obama en abril de 2010 en Washington y que debería llegar a su sitio Julián ha estado participando directamente como observa por el lado de mi blador en todos esos procesos y no puedo decir algo pero este proceso después del loop va a llegar a su fin en fin de marzo abril del 2016 en Washington y aquí en Argentina también ha tenido un papel activo y que probablemente pueda incrementarse aún más en el futuro porque la Argentina ha sido uno de los primeros países en desprenderse del daño altamente enriquecido que tenía desarrollado tecnologías que permiten la utilización de sus reactores con uranio pobremente enriquecido o levemente enriquecido y en ese sentido ha hecho una política pionera que quizás pueda aún más potenciarse en el futuro de la mano de la comisión del operador NASA de los reguladores y de la subsecretaría que se está creando en este mundo una de las primeras no sé si la primera pero una de las primeras grandes citas internacionales de nitrogresil en Washington junto con los otros integrantes del Fondo la otra seguridad es en el fondo menos sexy se ve menos pero es no diría más importante pero es absolutamente esencial para la continuidad de la energía nuclear en el mundo sobre todo después de una experiencia tan traumática como la como fue la de Fukushima se trata de qué se hace para asegurarnos que accidentes como el de Fukushima todavía no lo se repitan porque toda actividad humana es digamos susceptible de accidentes y problemas pero que existan medidas de mitigación que existan provisiones provisiones y previsiones en materia de diseño del situado de las plantas de lo que se hace con los con la liberación de lisis la liberación de material radioactivo a la atmósfera la primera gran cita internacional que tuvo el mundo fue gracias a una iniciativa suiza esto sucedió en la reunión de revisión de la convención de seguridad de seguridad nuclear el año pasado cuando suiza presentó un proyecto de enmienda de esta producción lo cual fue un para el mundo nuclear como un de los mortales pasó felizmente en la reunión pero en el mundo nuclear esto causó una gran conmoción porque este instrumento de lo que se dice en ese instrumento y del cumplimiento de las medidas que existen en ese instrumento depende de que hagamos con las centrales nucleares que tenemos incluyendo costosísimos reequipamientos refuerzos de la seguridad y de la operación de modo tal que de lo que sucediera con el tratamiento de esa enmienda dependían los gastos y adaptaciones que se tuvieran que realizar en las 438 centrales nucleares en operación en el mundo con el potencial de tornar ciertos programas nucleares inviables económicamente porque evidentemente todo el reequipamiento el backfitting o el retrofitting de muchas centrales nucleares podía implicar costos absolutamente inabordables con lo cual se generó una situación sumamente tensa y en ese momento la Argentina tuvo lo que yo calificaría como un papel sumamente económico porque fue la Argentina la que coordinó todo el proceso preparatorio de esa conferencia diplomática que tenía que decidir para pasar por la Comisión de Seguridad Mundial y en Viena se logró una solución de compromiso que es una declaración que se llama la Declaración de Viena sobre Seguridad Mundial donde los países acordaron de forma inédita por primera vez en la historia una serie de principios que estaban presentes en algunas medidas de regulación menores como directrices de la OIEA etc. pero que se fueron adoptadas políticamente al mayor nivel y que son las que los países tienen que seguir de ahora para eso fue bajo nuestra presidencia particular mía personalmente con todo el equipo de la ARN de la CONEA con Abel trabajando como asesor de la presidencia hicimos un trabajo creo que muy apreciado por la comunidad internacional porque permitió que dos sectores se empugna que estaban muy enfrentados un sector que quería liderado por Suiza ahí se hace el gobierno etc. quería avanzar fuertemente con mucha regulación y otro sector que básicamente no quería nada y que consideraba que las normas lo que había que hacer era que cumplirlas esto se produce muchas veces en otros temas de la gente internacional y en este caso sucedió exactamente eso donde teníamos una polarización muy fuerte había muchísima preocupación en una conferencia diplomática internacional y en los titulares de los diarios de haber tenido un fracaso y el sencido que después de Fukushima Daichi el mundo se reúne a la desigualidad y es un fracaso con lo cual creo que podrían haber habido potenciales efectos negativos no solamente en nuestro país sino para todos los países que están seriamente comprometidos con los usos pacíficos de la realidad y eso fue un momento donde la Argentina jugó ese papel que está legislado en la Argentina que es el papel de un país nuclear es el papel de un país que no es un vendor o sea comercialmente hablando no está entre los siete u ocho más importantes no son las dos corporaciones chinas no es Areva no es General Electric no es Toshiba no es Tshubishi no es Westinghouse pero la Argentina es en el hemisferio sur no es la lucha Policicorporation of India no es Kepco de Coriazón y la Argentina está ahí pero no es un rival comercialmente hablando de Fuste como para que nadie piense que detrás de las propuestas y de las posiciones de Argentina como puede ser bien el caso en el caso de otros existen valoraciones o intereses de carácter comercial porque como usted sabe cuando uno hace una licitación y visita una planta nuclear con ciertas medidas en materia de seguridad el precio cambia muchísimo y eso se ha visto en algunas licitaciones internacionales donde ha habido escándalos de tipo político a nivel de jefe de Estado no mencionaré por elegancia de los países pero esto ha sucedido y hasta hace un punto se logró eso esto yo lo menciono sencillamente como un ejemplo de ese lugar tan particular que yo creo le cabe a nuestro país más allá de los ciclos políticos que se vivieron nosotros estamos viviendo una transición democrática importantísima y positiva en la Argentina y somos un país que tiene 60 años de usos pacíficos de la energía nuclear y con unas credenciales en materia de la proliferación que han sido impecables a lo largo de su historia el hecho de que en mi persona la Argentina esté presidiendo el grupo de países suministradores nucleares que es el honor de ser elegidos en la historia del NSG y que estemos coordinando las políticas de exportación nuclear de 48 países todos los más importantes del mundo que estemos coordinando la posible accesión de la India y Pakistán a este importante grupo que indica que existe ese lugar para un país como la República Argentina por eso yo quizá terminaría aquí porque lo que quiero sobre todo a través de estos ejes que marqué el eje de la no proliferación el eje de lo que ha sucedido en Irante el eje de lo que ha pasado con la seguridad física y la seguridad tecnológica indicar que existen para nosotros estas oportunidades de fortalecer lo que tenemos y de proyectarnos como un país activo sin exageraciones pero con una capacidad de hacer una contribución activa en el plano internacional y en última instancia a través de los usos pacíficos de la educación mejorar la vida a todos los argentinos que es el eje central muchísimas gracias 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 gracias